Hola que tal, soy Iberos, bienvenidos a Planet Coaster, un videojuego de crear un parque de atracciones. Y bueno, vamos a empezar este juego. Tenemos varios modos, como podemos ver. Tenemos el modo carrera, que es tipo la campaña. El modo creación, que es por así decirlo un modo libre en el que puedes tener un limitado y puedes hacer lo que quieras. Y el modo desafío, en el que tendrás que gestionar tu dinero y tienes opciones limitadas. Vamos a echar a pasarnos la campaña, de momento. Aquí tenemos varios capítulos, por así decirlo, de la campaña. Vamos a empezar por el primero, principiante. Y dentro del primer capítulo, los tesoros enterrados del Capitán Quijada, nos encontramos otros tres niveles. Vamos a empezar por el primero, la batalla pirata. Nos dice Ar marinero, bienvenido a Planet Coaster. Estira esas patas de palo y toma el timón de este explosivo parque pirata. Completa la construcción de atracciones. Atrae a las más echadas que tus visitantes se lo pasen en grande. Vale, vamos a empezar con la batalla pirata. Porque parece que es un parque temático ambientado en los piratas. Y vamos a ver las diferentes opciones que nos da el juego. Y vamos a ver que es un juego de gestión muy divertido. Y que es el primer nivel, no creo que se nos complique, pero se puede llegar a complicar bastante. Vale, esto ya lo hemos leído antes. Continuar. Vale, aquí vemos un primer plano de nuestro parque. Vamos a alejarnos un poquito. Y vale, vemos que aquí tenemos una montaña rusa. Vamos a echar un vistazo mejor a nuestro parque que tenemos por aquí. Vale, esta sería la entrada si no me equivoco. No. La entrada estaría aquí. Vamos a pausarlo. Lo pausamos y echamos un vistacillo. Aquí vemos la entrada de nuestro parque. Si clicamos aquí, podemos ver que cero beneficios tal. Y si clicamos aquí, vemos el precio de la entrada. Vemos que el precio de la entrada de nuestro parque, por ahora, es gratis. Es gratis pasar. De momento. Ya veremos si lo cambiaremos en un futuro. Aquí vemos un cajero. Aquí creo que estarán los baños aquí dentro metidos. Vamos a ver si me hago con los controles un poquito del juego. No, aquí parece que de momento no hay nada aún. Está cerrado. Si avanzamos por aquí, vemos una estatua. Los clientes se van por aquí. Aquí hay un laguito. Con un barco hundido. Y siguen por aquí, siguen por aquí. Y aquí lo primero que se encuentran, los habitantes, es una tienda. Una tienda. Aquí podemos ver las estadísticas. En las que vendemos hamburguesas por 12 dólares. Y las más pequeñas por 8. Vale, todo esto lo tendrán que ir gestionando más tarde que pronto. Por aquí vemos que tenemos una montaña rusa. Por la cual entrada es por aquí. Aquí vemos. Se llama alta mar, la montaña rusa. Y bueno, vemos las estadísticas. Precio de entrada 20. Aquí vemos la emoción, el miedo y las náuseas. De esta montaña rusa. Si seguimos por aquí, tenemos nuestra segunda atracción. Una especie de pulpo. Y creo que eso es todo lo que tenemos por ahora. Eso parece ser. Que es todo lo que tenemos. Todo lo demás es terreno edificable para poder expandir nuestro parque. Vale, una vez visto esto, aquí vemos las distintas opciones que nos da el videojuego. Aquí tenemos gestión del parque. Aquí tenemos un resumen. Un resumen de las finanzas. Las investigaciones. Podemos comenzar una investigación en atracciones. Vamos a hacer una investigación en atracciones. Quizás sea muy caro. A ver, tengo... Vale, no la podemos permitir. Podemos crear una campaña de marketing. Nuestro personal que tenemos que contratar. Que lo haremos ahora mismo. En el resumen de los visitantes. De las atracciones. Gestión y seguridad que ahora mismo no podemos. Porque no tenemos personal. Y efectos especiales. Que vemos, pues, varios efectos especiales que tenemos. Uno está en nuestra montaña rusa. Y otro, pues, en la atracción está el pulpo. Vale, una vez visto esto, aquí tenemos más opciones de construcción. En la que podemos elegir distintas cosas que no tengo desbloqueadas por el momento. Aquí la montaña rusa. Solo tenemos esta desbloqueada. Atracciones con raíles. No tenemos ninguna. Atracciones. De momento tenemos estas desbloqueadas. Tiendas e instalaciones. Pues aquí tenemos las que podemos construir ahora mismo. Puesto comida. Comida, hamburguesería, pirata, entrada pirata. Una caseta, una caseta de bebidas, unos aseos para globos, supongo, y otros aseos. Decoración y edificios. Vale. Una vez visto todo esto, vamos a empezar. Vamos a darle al play y vamos a ver qué cosas nos están pidiendo por aquí. Objetivos. Batalla pirata. Fácil. Atrae a 800 visitantes. Construye dos atracciones. Atrae 900 visitantes. Construye cuatro atracciones. Y si queremos sacar las tres estrellas, tenemos que atraer a 1.100 visitantes y tener un saldo superior a 15.000. Vale. Pues vamos a intentar conseguir las tres estrellas. Para ello, lo primero que tenemos que hacer, pues es contratar personal de limpieza. Lo primero, el personal de limpieza, pues lo vamos a poner aquí, por ejemplo. Que es ron de esta zona. Vamos a contratar un par. No es muy grande, de momento el parque. Yo creo que con un par es más que suficiente. Ahí los tenemos. Vale. Mecánico, seguridad, vendedor. De momento vamos a contratar un mecánico. Solo porque tenemos dos atracciones. Y puede ser que se nos estropeen. Ya vemos la cola que se forma aquí para la montaña rusa. Y para el pulpo también hay bastante cola. Bueno, una vez hecho esto, vamos a construir otra atracción. Yo creo que es momento de construir otra atracción. Y a ver dónde están los caminos. Porque soy nuevo en este juego y aún no sé muy bien dónde están las cosas. Vale, está por aquí. Decoración quizá, ¿verdad? Favorito reciente. Accesorios para caminos. Pero no son caminos. Dinería. No. Por aquí parece que no está. ¿Dónde están los caminos? Aquí no. Aquí tampoco tengo nada. Aquí tampoco tengo nada. Aquí tampoco. Aquí tengo las atracciones. Tiendas e instalaciones. Decoración y edificio. Serán decoración, ¿no? Le damos a todo. A ver si por aquí... A lo mejor en modificación del terreno o algo por el estilo, ¿no? Tiene que estar... Ah, mira aquí. Caminos. No lo veía. Disculpadme. Ya nos iremos acostumbrando un poquito a... A la interfaz del juego. Control de caminos. Coloca caminos para que tus visitantes pasen por ellos. Los caminos conectan la entrada del parque con las atracciones y las tiendas del parque. Más controles. Vale. Elevar camino. Vale. Aquí tenemos distintos estilos de camino. Pues vamos a poner un estilo que sea igual que este, ¿no? Vamos a ver. Este puede ser... No. Este. Este es el camino que tenemos. Y como ya tenemos una atracción ahí, pues vamos a... A tirar un camino por aquí. Vale. Como... Como aumento el grosor del camino. Vamos a ver. Anchura. Aquí. Vale. Así sería una anchura similar a la que tenemos. Y... Longitud. A ver. Vale. Así lo podemos hacer más largo. Y nada. Vamos a tirar mejor el camino desde... Aquí. Para construir nuestra nueva atracción. Que va a estar... Va a estar pues... Así... Así puede valer. Le damos... Quitamos esta. Atracciones. Vale. Tenemos Insanity. Nos vale 2.680. El Rocktopus. Que ya tenemos uno. Teacaps. Un Carrusel. Y un Woodblock. Tenemos una atracción fuerte. Y otra atracción... Para niños. Entonces... Quizá otra para niños. Una intermedia, ¿verdad? Yo creo que esto es algo intermedio. Tanto para niños como para adultos. Y... Vale. La vamos a colocar... Por aquí. Por ejemplo. Aquí mismo. Ahora mismo no tenemos muchas atracciones. Muchas opciones. Pero... Ya veréis. Que conforme... Vayamos avanzando... Por el juego. Nos irá... Iremos desbloqueando muchas más. Por lo que vemos... Tenemos aquí una notificación que dice... Hay muchos visitantes sedientos. Por lo que después de esta atracción... Vamos a colocar... Un puesto de bebidas. Vale. Colocamos una entrada... Por aquí. Por aquí. Por aquí. La entrada... Va a estar aquí. Ahí mismo. Y la salida... Pues por aquí. Detrás. Ahí estamos. Y unir la entrada... Vale. ¿Qué color va a tener? Pues... Un color diferente para la entrada. Pues venga. Esta de... De piedra, por ejemplo. Vamos a hacer... La un poquito más larga. Para que... No se formen... Para que se puedan llegar a formar colas más grandes. Vamos a ir por aquí. Y... Por... Por aquí un poquito más. A ver si me deja. Ahí estaría. Perfecto. Esa sería la entrada de nuestra atracción. Y nuestra salida. La vamos a colocar... ¿Qué me dice? Conectar una salida... Conectar una cola a la salida de una atracción. Eh... No entiendo. ¿Por qué no... No me deja? Eh... Quizá tengo que hacer un camino normal. La salida tiene que ser un camino normal. Vale. Pues... Vamos a poner este que ya teníamos. Y que salgan... Por aquí. No quiero que se... Que se forme ahí... Gran cúmulo de gente. Entonces mejor por aquí. A ver si consigo... Ahí estaría. Ahí estaríamos. Vale. Ya tenemos nuestra atracción preparada. Ahora para activarla... Lo que tenemos que hacer... Es probarla. Vemos que tiene una moción de 5,8. Miedo de 5,9. Y Nauseas 4,41. Iniciamos... Esta vez que aquí tenemos 3 estados. Ahora mismo está... La podemos poner en cerrar. En probar. O abierta. Está en estado prueba. Por lo que entra. Vamos a probarla. Que todo funciona bien. Y... Cuando funcione bien. Pues... La abrimos. Eh... Hecho esto. Vamos a colocar una tienda de bebidas. Aquí al lado de esta. Eh... Tiendas e instalaciones. Caseta de bebidas. Naufragio pirata. Y... Vale. Es bastante grande. A ver si nos cabe por aquí. Mira aquí. Justo nos podría llegar a caber. Pero no... No, no, no. ¿Y aquí? Pues ahí va a ser. Vemos a ver si tapa algo importante por aquí. No parece. Eso es decoración. Por lo que... Ahí está. Nuestra tienda de bebidas. Y... Vamos a ver que se vende por aquí. Eh... Vale. A ver si consigo clicarla. Ahí estamos. Como esto es una caseta. Estaba clicando en el edificio. Vale. Está abierta ya. Y aquí podemos ver que vendemos batido conmétrico de fresa. De vainilla. Y de chocolate. Por cinco cada uno. Muy bien. De momento va todo muy bien. Bueno, estamos... Viendo unos primeros pasos de... De este juego. Que para mí me parece súper divertido. Y aquí vemos que nos dicen que... Los visitantes creen que con Motion Indio Ocean. Que esa es la montaña rusa. No. Esa es esta. Es un chollo. Pues vamos a subirle el precio, ¿no? Vale. De cinco cincuenta. Vamos a subirle un dólar. A seis cincuenta. Vale. Dice... Ahora nos dice que demasiados visitantes intentan usar esta. Que hay mucha cola formada. Igual aquí. Pero que quizás tengamos que hacer otra de cada. Y... Vale. Hemos completado un objetivo. Que era construir dos atracciones. Estamos a punto de atraer ochocientos visitantes. Y... Vale. Aquí... De momento. Ninguna notificación más. Vamos a ver cómo va nuestra atracción nueva. Ya la hemos probado. Por lo que... No sé si la hemos llegado a probar. Entera. Sí. Ya nos dice la duración. Eso significa que la hemos probado. Por lo que la podemos abrir. Y... Vamos a gestionar el precio. Está nueve. Yo creo que está bien. Está un poquito... Vale. Sí. Está nueve. Está seis cincuenta. Perfecto. A ver si empieza a venir... La gente a esta nueva atracción. Vale. Nuevas notificaciones. Vale. Hemos conseguido un beneficio mensual de cinco mil. Está muy bien. Y... Estamos a punto de conseguir ochocientos visitantes. Resumen del mes. Vale. Esa es la notificación. ¿No? Que me... Vale. Aquí vemos un poco el resumen económico. Vale. Flujo en efectivo. Finanzas. Esto es para pedir un préstamo. Aquí vemos un resumen total. Ah, vale. Ya teníamos dos... Vale. Pues tenemos dos mecánicos y cuatro barrenderos. De momento está muy bien. Aquí tenemos la investigación que está al cuarenta y cinco por cierto. Muy bien. Y como puedo ver un poquito más... Vale. Aquí veo un poquito más de que se está gastando. Vale. De momento vamos muy bien. A ver. Esta atracción empieza a venir gente. Lo que... Ah, vale. Aquí se le da un poquito más velocidad. Bueno, como estamos un poquito empezando en el juego, vamos a dejarla a mínima velocidad y conforme vayamos acostumbrándonos, pues le daré un poquito de velocidad más. Vale. Aquí podemos ver la atracción. Creo que se puede ver... ¿Dónde era? Aquí puede ser... Cámara de la atracción. Esto es lo que quería ver. Aquí vemos la experiencia que pueden tener en esta montaña rusa, ya que venía... Prefab... Prefab... Ah, no me sale la palabra. Pues eso. Prefabricada. Y aquí vemos que... Que tenemos el logro. Perfecto. Tenemos que una montaña rusa... Normalita. Sin mucho... Giro. Mucha velocidad. Algo emocionante, pero tampoco... De muy corta duración, por lo que ya habéis visto. Es algo normalito. Para el primer parque. Está muy bien. Vale. Una vez hecho el primer objetivo... Vamos a por el segundo. Traer 900 distantes y construir 4 atracciones. Vale. Vamos a expandir un poquito el parque. Vamos a hacer caminitos por aquí. Ahí estamos. Vamos a hacer un círculo aquí. Y ya vemos cómo lo vamos organizando. No me va a parar mucho en decorar por el momento. Más adelante, en otros parques, sí me pararé un poquito más con la decoración. Que en este, porque está al ser el primero, vamos a conseguir nuestros objetivos muy rápido y vamos a estar poco tiempo en este parque. Tampoco le voy a dedicar por eso tanto tiempo. Lo hacemos aquí un poquito así. Y así. Y así. Y no sé si tirar otro para acá. Venga, ¿por qué no? Tiramos otro para ahí. Y ya estaría. Vale, he hecho esto. ¿Qué notificaciones tenemos por aquí? Muchos visitantes sedientos. Vale. Vamos a construir otra tienda de bebidas. Esta vez la vamos a construir por esta zona. Aquí vamos a construir una más de bebidas. Otra más de comida. Puesto comida. A ver cuál. Hamburguesería. Lo otro es una hamburguesería, ¿verdad? Por lo que va a poner una normal. Una de comida doble. A ver. Sí, esta es de una chipwiff. Por lo que... Por lo que... Vamos a poner este. Ah, mira, qué guay. Viene ya con un... Con un patrón. ¿Dónde estaría la entrada? Por ahí, ¿verdad? Ahí estaría la entrada. Vamos a ponerla... Aquí. Y dónde... ¿Dónde estaría el puesto de comida? Lo tendría que poner yo. Aquí, ok. Vale. Lo tendría que poner yo. Solo era el barquito que me ha costado lo suyo. Pero bueno. Es fácil la primera pantalla. Así que... Por derrochar un poquito no nos va a pasar nada. Así que... De hecho, creo que esta... No me convence. He perdido un poquito ahí. Pero... Prefiero... Esto, ¿no? Esto por aquí. Ahí estaríamos. Porque esto no tiene puesto... No tenía ya puesto comida, ¿verdad? Voy a comprobarlo. Voy a asegurarme... De que no. Ah, sí, mira. Es de aquí arriba. O no. ¿Esto era el puesto de comida? Ah, pues sí tenía. Sí tenía puesto de comida. Pero ¿cómo suben? ¿Cómo llegan hasta aquí los... Los clientes? A ver si me deja cliquearlo. Sí, sí tenía. Aquí, hotdog squad. Pues sí tenía. Vale, estamos perdiendo un poco. Ya nos iremos acostumbrando. Pero lo que no sé yo es cómo llegan hasta ahí. A ver. A ver si lo encuentro ahora. Estaba ahí. Vamos a ir por el camino. A ver. El camino... ¿Cómo llegan hasta ahí? No entiendo. ¿Cómo pueden llegar hasta ahí, la verdad? Vamos a darle a pausa un momento. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si me aclaro. Que aún no estoy muy acostumbrado a los controles. Vale, este... Lo vamos a eliminar. Y dejamos este más sencillo, ¿no? Ya veremos si... Más adelante si podemos... Conseguir ver cómo... Cómo llegaban ahí los clientes. Vale, pues de momento tenemos aquí... Este por aquí. En el que... Vendemos también hamburguesas. Aquí las bebidas. Y nos piden que construyamos más atracciones. Le damos al playlist de nuevo. Y vemos... Vemos cómo va nuestra investigación. Que estamos haciendo una investigación. Para una nueva atracción. 72%. Vale. Ah, otra cosa que quería poner era bancos. Bancos y papeleras. Porque si no la gente tira la basura al suelo. Y... Le da más trabajo a los barrenderos. Por lo tanto tenemos que poner más. Vale. Solo tenemos asientos temáticos. De momento. De temáticos del parque pirata. Ponemos unos bancos por aquí. Cerca de la comida. Ponemos otros por aquí. Ya os digo que no voy a decorar mucho. Solo esto que es necesario. Para que los clientes descansen. Y... Y las papeleras. Pero a este parque al no estar mucho tiempo. Por lo que os digo. No... No lo vamos a pararnos en decorar mucho. Ya... Ya nos pararemos muy detenidamente. Con la decoración. Más adelante. Vale. Unos poquitos bancos por ahí. Así aleatoriamente. Vamos con la basura. Unos barrilitos. Aquí cerca de... Los bancos. Cerca de... Los puestos de comida. Siempre vienen bien unas basuritas. Basuritas por aquí. Basuritas por aquí. Venga. Por aquí otras. ¿Cuántas? Y vale. Una vez hecho esto. Sin pararnos a... Ya hemos... Ya han venido 900 visitantes. Uy. Mira que cola se ha formado aquí al final en esta atracción. Pues al final se han dado aquí una buena. Quizás está muy barata. Tengo que subir. O aquí hay mucha cola también. Hay muchos visitantes. Muy pocas atracciones por lo que veo. Por lo que vamos a poner un par más. Si nos da el dinero. Una para los más niños. Por ejemplo. Para los más pequeños. Vamos a poner un carrusel. Un tío vivo. Lo vamos a poner por aquí. Por ejemplo. Me pinta que queda bien. Y tenemos que colocar una entrada. Una entrada. Colocar entrada. Ahí. El camino para la entrada. A ver. Camino de cola. Este es. Venga. Este lo vamos a hacer. De este por ejemplo. Ya os digo. No, tampoco me va a parar mucho. Que quede muy bien. Este primer parque. Es un primer vistazo. Para que veamos como... Como funciona el juego. Vale. Tenemos que colocar una salida. Perdón. Esto fuera. Aquí. Colocar una salida por aquí. Una de las estrategias. Que usan los parques de atracciones. Es colocar las salidas. Para que. Al final. Acaben yendo. O a la visión de otra atracción. O a los puestos de comida. Por lo que vamos a colocar. En esta parte. La salida. Y un caminito. Para que puedan salir. Ahí estamos. Mientras colocamos. La siguiente atracción. Vamos a. Vamos a iniciar una prueba. Para comprobar. Que todo funciona bien. La abriremos. Posteriormente. Vale. Ningún. Ninguna notificación importante. Como se pueden quitar. Las que. Ya he visto. Ninguna opción. Para quitarlas. Ninguna notificación. Bueno. Construimos. El objetivo siguiente. Es construir otra atracción. Es lo que haremos. Pero vamos a ver. Un poquito más. Sobre. Las estadísticas. La montaña rusa. Nos ha dado un beneficio. De 6.000. Está muy bien. Unos 438 visitantes mensuales. 700 globales. Y calidad de la decoración. Por lo que veo. La calidad de la decoración. Afecta también. A la reputación de la atracción. Y que la gente. Prefiera montarse en ella. Por lo que vemos. Esta tiene una decoración. De 0. Por lo que. Estamos perdiendo. Vamos a subirle. Un poquito el precio. Vamos a ponerla. A 10.50. Y. Ya vemos que. Que la sensación. No es muy buena. Porque. Porque no tenemos. Decoración suficiente. Aquí solo tenemos un 73. Pero bueno. Lo que digo. Ya me detendré. En otros parques. Conforme vayamos. Avanzando en la campaña. En decorarlo mejor. Porque. Lo que os digo. Vamos a estar. Muy poco tiempo aquí. Vale. Este. 1% de decoración. No está mal. Bueno. Ay. No he puesto baños. Hay muchos visitantes. Que necesitan ir al baño. Venga. Vamos a poner. Unos baños. Me estoy esperando. A que te. A colocar otra atracción. Porque. Quiero que termine. La investigación. Para colocar una nueva. Vale. Vamos a colocar. Unos bañitos. Que. Unos aseos piratas. Que si no. No queremos. Que se ven encima. Los clientes. Vamos a colocar. Unos por aquí. Por el principio. Supongo. Aquí. Por ejemplo. Unos bañitos. Por aquí. No estaría mal. Ahí estaría. Ahí estaría. Y otros. Bañitos. Por esta parte. Y con eso. Yo creo que va a ser. Más que suficiente. Siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo vamos a colocar. Aquí. Al lado de los puestos de comida. Vamos a ponerlo aquí. Por si queremos. Luego. Ampliar el parque. Posteriormente. Y. Bueno. Vamos a ver. Cómo va la investigación. No se puede acceder. Abrir. Tiendas. Abrir. Aseos. A esta no se puede acceder. ¿Por qué? Ah. Que es doble. Que por aquí también. Bueno. Pues le ponemos un caminito. Así un poco cutre. Un poquito menos. Un poquito menos. Ah. No. No quería longitud. Quería. Anchura. Así un poquito cutre. Pero bueno. Es lo que os digo. Que tampoco nos vamos a parar mucho. Tonterías. Varias. Vale. Ya podrían aquí. Y supongo que en este. Que aquí. En este caso. Pasaría lo mismo. ¿Verdad? Ah. Exacto. Caminito por aquí. Entre los árboles. Perfecto. Ya pueden ir al baño. Tranquilamente. ¿Verdad? Sí. Ya no tenemos notificaciones. Ah. Ya tenemos el proyecto de investigación. Finalizado. Revelar. Investigación. Y. Nueva atracción. Nuevo descubrimiento. Atracción familiar. Willy. Rai. Pues. Muy bien. Vamos a darle a pause. Vamos a ver. Ah. Esto lo tenía que abrir. ¿Verdad? Vamos a abrirla ya. Y vamos a ver la nueva atracción. Emoción 1.1. Miedo 1.50. Y nauseas. Vale. Es una atracción. Bastante light. También. Por lo que. Bueno. Pues una atracción más. Para. Los niños. Y la vamos a colocar por aquí. Por ejemplo. Le colocamos una entrada. Por aquí. Y una salida por aquí. Y los caminos. Un camino de cola. Por aquí. Este por ejemplo. O este. Un poquito feo. Vamos a buscar otro. Este por ejemplo. Hacer una cola un poquito grande. Para que quepa más gente en la cola. Yo creo que es suficiente. Y. El. Segundo objetivo. Completado. Medalla de plata. Ya veis. Que es muy fácil. La primera visión. Pues es un. Una aproximación al juego. Y. Bueno. Vamos a poner un camino. Por aquí de salida. Este por ejemplo. Ahí estamos. Pues hecho esto. Le hacemos. Que haga la prueba. Y. Continuamos. Con este parque de atracciones. En el próximo episodio. Espero que os haya gustado. Si así ha sido. Ya sabéis. Dadle un like. Y. Compartidlo con vuestros amigos. Darme apoyo. Que. Eso me animará. Para seguir subiendo vídeos. Nos vemos en el próximo. Un saludo.